Llega esta sección que se llama Retro Trending, porque lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. Un día como hoy, 28 de febrero, pero en 1940 se transmitió por primera vez en televisión un partido de básquetbol. Fue precisamente el juego entre el Fort Ham University contra los Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh, por supuesto, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Se estimó que fueron pocos los espectadores, pues en esa época tan solo habían 400 televisores en la ciudad. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. La revista Times se convirtió en el primer semanario de información en Estados Unidos al aparecer en el mercado con 9000 ejemplares el 3 de marzo de 1923. Sus fundadores fueron Brian Heron y Henry Luce, quienes crearon una revista diferente a las demás, demostrando con su contenido diferentes secciones y la clasificación de noticias de la actualidad según su importancia. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. Ahora le corresponde a Colombia. 27 de febrero de 1983, el Parque Jaime Duque abre sus puertas al público en Tocanticipá, Cundinamarca, brindando espacios de promover la cultura y educación en un momento divertido para compartir en familia con el paso del tiempo. Se ha convertido en un centro de conservación de naturaleza y memoria histórica a través de la fauna y flora, siendo hoy en día un parque temático. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. El Club de Fútbol Bogotano Independiente Santa Fe está cumpliendo 82 años por estos días de su fundación. Un equipo que se inició siendo amateur, siendo integrado por un grupo de exalumnos del Colegio de Gimnasio Moderno, quienes no esperaban llegar a estar en primera edición como profesionales. Sí, señores, Retrotending, porque lo que ayer fue tendencia, hoy es historia.